bienvenidos sean a mi canal es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión les traemos los números de la lotería para este mes de enero año 2024 son los números que mayor probabilidad y tendencia tienen de salir en cualquier lotería del mundo con este método que yo les comparto podemos obtener hasta un 70% de probabilidades de ganar puede ser un premio chico un reintegro un premio mediano en algunos casos pudiera coincidir con un premio grande porque no el tren el 100% porque nos falta un 30% que no podemos controlar y cuál es el 30% la suerte del jugador la hora y el lugar donde se compra el boleto y la hora y el lugar donde se hace el sorteo eso no lo podemos controlar entonces por eso se da nada más un 70% de probabilidades de ganar no existe un método hasta el día de hoy 100% que pueda revelar todos los números que van a salir en una lotería determinada por las razones que les acabo de dar pero sin embargo nos puede dar un buen margen una idea de cuáles son los números que sí pueden salir y pues bueno vamos a comenzar a compartirles los números como este plumón es nuevo pinta demasiado fuerte voy a limpiar el pizarrón y ahorita regreso bien vamos a continuar ya tenemos listo nuestro pizarrón vamos a poner de este lado los días y los números bien el primero de enero es un día de muchísima suerte este día va a caer una lotería muy grande en cualquier parte del mundo y tenemos los números 22 10 31 11 19 12 el 2 de enero tenemos el 43 52 23 22 39 y el 11 el 3 de enero tenemos el 10 el 1 el 34 el 33 el 39 y el 49 nos vamos al 5 perdón al 4 vamos a poner aquí una línea para no confundirnos los números 35 y el 900 vamos al 55 este ese был 3 del 34 y vamos con el 4 ok tenemos el día 4 el 44 el 9 el 13 el 49 el 45 y el 55 ahora si vamos al 5 DE ENERO 10 16 el 25 el 56, el 59 55 y el 14 el 6 de enero tenemos el 37 46 15, 7, 18 36, aquí es un 3 es 36, el 7 de enero tenemos el 8 58, 14 16, 21 y 7 el 8 tenemos el 9, 17 20, 24 21 y el 8 ok y luego tenemos el 33, 9, 11 44, 19 y 10 para el día 10 este es un día de muy buena suerte va a caer un premio grande en cualquier parte del mundo tenemos el número 32 31 12 21 29 y el 1 si en este pequeño espacio vamos a poner el día 11 ok el día 11 tenemos el 53 el 8 23 32 39 y el 11 si vamos a borrar nada más déjenme hacer una prueba a ver si el otro plumón es hecho para pizarrón pero no sé por qué viene defectuoso que no se borra no mancha demasiado no este lo vamos a descartar seguimos con el con este plumón entonces bueno vamos a ver el día 12 en adelante ok bien el día 12 tenemos los números 34 49 44 12 8 y el 3 nos pasamos hacia el 13 y el día 13 tenemos los números 15 54 9 55 13 y 4 el 14 tenemos el 26 el 35 el 56 el 14 el 5 y el 6 el día 15 tenemos el 47 56 7 4 25 16 el día 16 tenemos el 12 el 49 el 5 el 24 el 24 y el 37 el día 17 tenemos el 28 el 42 el 14 el 1 el 59 y el 22 el día 18 tenemos el 11 el 29 el 9 el 3 el 4 y el 37 ok este es un 4 el día 18 ese fue el día 18 si tenemos el día 19 como un día de muy buena suerte este día va a caer una lotería importante en cualquier parte del mundo ok tenemos el número 32 42 41 12 21 29 y 11 el 20 el 20 tenemos el número 10 el 2 el 33 el 39 el 23 y el 52 pasamos al 21 pasamos al 21 tenemos el 14 23 34 49 el 8 y el 44 el día 22 tenemos el 15 el 22 el 45 el 1 el 9 y el 55 pasamos al día 23 y tenemos el día 25 32 5 56 47 y el 6 ok borramos ok vamos con los números siguientes ok ok el 24 el 24 tenemos el 14 el 22 el 15 el 6 el 11 y el 33 pasamos al día 25 de enero y tenemos el 48 el 57 el 7 el 45 el 34 y el 49 el 26 el 26 tenemos el 9 27 17 8 50 y el 46 pasamos al 27 y tenemos el 19 el 1 el 11 el 29 el 35 y el 8 el día 28 cabe resaltar que es un día de muy muy alta suerte va a caer un premio importante en cualquier parte del mundo el 42 el 51 el 12 el 31 el 39 y el 29 el día 29 tenemos el 23 el 11 el 38 el 52 el 33 y el 32 el día 30 tenemos el 14 el 23 el 34 el 3 el 12 y el 49 y ya para finalizar el último día de enero tenemos el 45 el 55 el 4 el 13 el 5 y el 51 pues bueno amigos ahí tienen todos los números que tienen mayor probabilidad de resultar ganadores como ya lo saben y se los he explicado muchas veces si algún número es muy grande para jugarlo en la lotería de tu país lo puedes reducir a un número más pequeño o lo pudieras cambiar por un número que es importante para ti como el día de tu cumpleaños el mes en que naciste o incluso puede ser una fecha importante el nacimiento de tu hijo de tu pareja etcétera etcétera o un número que tú sientes que lo ves constantemente que digas yo en todas partes volteo y observo y veo constantemente el número 5 pues bueno ese número lo puedes utilizar voy a hacer un pequeño ejemplo para los que no saben cómo reducir ya lo he explicado muchas veces pero pues bueno para los que son nuevos lo voy a explicar rápidamente digamos que el día 31 tú quieres comprar un boleto y resulta que en la lotería que tú juegas nada más puedes jugar del número del 1 al 40 nada más puedes jugar con estos números más de esto ya no se puede entonces ¿qué vas a hacer? pues con el 45 no puedes jugar con el 55 tampoco con el 4 sí con el 13 sí con el 5 sí con el 51 tampoco ¿qué harías? es bien fácil sumarías número por número el 45 lo sumas por ejemplo 4 más 5 nos va a dar un 9 puedes jugar con ese 9 el 55 lo vamos a sumar 5 más 5 indudablemente nos va a dar un 10 pudieras jugar con el 10 o con su reducción que es 1 más 0 nos va a dar un 1 ya decides tú con cuál de los dos números jugar y con el 51 va a ser exactamente lo mismo que con el 45 y el 55 suma su dígito más dígito digamos 5 más 1 pues todos sabemos que es un 6 pudieras jugar con esos números ¿sí? entonces esa es la forma de reducir hacer los números más pequeños sumando dígito más dígito ¿sí? esa es una forma está permitido y es válido porque de alguna manera es este número la raíz del 45 ¿sí? entonces tiene validez de que se pueda hacer de esa forma os reitero lo sustituyes por cualquier número que sea significante o importante para ti pues bueno amigos si este video fue de su agrado les pido por favor que me regalen un like y compartan el video para que llegue a más personas y no se olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen y también las personas que quieran dejar algún comentario una sugerencia de un video de un tema lo pueden hacer en la sección de los comentarios y tomaré en cuenta sus opiniones para los próximos videos por el momento me despido les deseo que tengan muchísima suerte en sus sorteos del azar hasta la próxima gracias